Hola buscadores incansables de la verdad, como ya lo había anunciado, hoy voy a hacer una entrevista a una escritora que también es argentina, que se llama Carolina Castro, que ha hecho una trilogía que se llama En el nombre de tu éxito. Carolina también vive en España como yo y vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con la infancia. Yo, bueno para quienes no me conocen, mi nombre es Noemí, soy la autora de una trilogía que se llama En busca de un nuevo camino y como hablo mucho sobre los niños índigos, los niños que también se los llama cristal, arcoiris, diamante, niños que vienen con una capacidad de conciencia mucho más amplia. Entonces hoy he invitado a Carolina porque, bueno me está llamando por teléfono, a ver qué pasa, yo pensé que, a ver un segundo, a ver si puedo, a ver, no sé qué pasa que no, la invité y no está entrando. Entonces, hoy quiero hablar con Carolina Castro porque también hay una, o sea, hay cosas en común con respecto a la infancia. Entonces, a ver, vamos a ver si la puedo invitar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no sé qué pasa que no, no, no ha entrado todavía. Tiene que ella solicitarme. Carolina, solicita la entrada, si yo te doy. A ver, solicita la entrada. Bueno, estas cosas a veces tienen sus inconvenientes. Ahora, ahora, ahora va a entrar. Perfecto, ahora va a entrar. Y, bueno, espero hoy poder ayudar a los padres de niños que tienen... Ahí está entrando. Hola, Carolina. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, les estaba contando a los oyentes que, bueno, tú tienes una trilogía que se llama En el nombre de tu éxito, que también eres argentina como yo, que vives en España, esas coincidencias de la vida y que, bueno, en primer lugar, Quiero que te presentes, pero luego vamos a hablar sobre la infancia, ¿no? Sobre tu infancia, para que las personas o los padres que tienen niños que son llamados índigos, arcoíris, cristal, diamante, Que puedan comprender a dos personas que ya somos adultos, que hemos vivido muchos de estos fenómenos o particularidades de personalidad que tienen estos niños que ahora están clasificados y cuando nosotras éramos pequeñas, ¿no? Entonces, Carolina, te doy la palabra. Bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias, Noemí, por darme este espacio, sobre todo tu tiempo, creo que es lo más valioso que tenemos todos el tiempo, Y poder dedicarte, pues hablar con otra persona y demás, y poder brindar a todo el mundo herramientas y cosas que se puedan identificar y sentirse más aliviados, pues fenomenal. Como bien tú dices, pues las dos tenemos en común varias cosas y entre ellas, pues que somos índigas, pues ya somos adultas, Y en mi infancia, la verdad que fue bastante traumático, como para la mayoría de todos los niños, En mi creencia particular, sé y soy plenamente consciente de que todos los niños venimos con dones, con regalos, Y que aquí es donde nos toca esa transformación para poder potenciar esos regalos y ponernos al servicio de los demás. Entonces, ser un niño índigo, creo que todos somos, o cristal, o índigo, o arcoíris, o semilla, Al final, pues cada uno se identifica más con una cosa o con otra, cuando se pone a investigar, Tampoco es que nos dediquemos a tomar esta información, sino que vamos más a lo que la sociedad quiere para tenernos distraídos, como digo yo. Pero sí que es cierto que todos, absolutamente todos somos medios, somos sanadores, somos mágicos, Lo que pasa es que nos perdemos un poco, hay tanta información que nos entretiene, que al final no vamos a lo profundo y lo importante. Pero lo que tú me dijiste, mi infancia, pues mi infancia, yo era una niña muy tranquila, tenía mucha vergüenza, Y sobre todo tenía mucho miedo, porque me pasaban muchas cosas que para mí eran extrañas, Porque cuando yo las exponía, no eran bien recibidas. Entonces, claro, tú cuando eres niño, tu ideal y tu guía a seguir son tus padres. En mi caso, pues mi padre no era una buena figura, tenía problemas de violencia, de adicción, Y un montón de cosas, y bueno, pues mi figura de referente era mi mamá. Mi papá, pues iba, venía, entraba a la cárcel, venía a casa, la liaba, se iba y demás. Y mi mamá era la mujer que nos guiaba, esa luz, ¿no? Y claro, yo sentía que si le decía algo que la podía trastornar más de lo que la pobre ya estaba, Pues iba a ser peor. Y como eso no era algo que yo escuchara que fuera normal, pues lo quitaba. Pero me pasaban muchas cosas, y me pasaban con mi hermano. En casa de mi abuela, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo, Yo vi a mi abuelo rondando la casa, pero como un espíritu literal que vemos en las películas, Como dando vueltas, hasta que... Y pasaban cosas en casa, ¿no? Yo solo las percibía, sino que todos las percibían, Hasta que llamamos a alguien, un medium que se dedicaba a esto, Dijo, mira, tu abuelo no murió, Y lo dijo a toda la familia, no murió en paz, Entonces sigue aquí, y lo que teníamos que hacer era un tipo de acto, Donde lo dejáramos ir, le dijéramos, mira, vete tranquilo, estate en paz, Todos estamos bien, todos te hemos perdonado, lo que sea. ¿Sabes? Esa acción donde tú liberas esa emoción, Para que esa persona que ha trascendido a otro plano, Pueda seguir el curso que tiene que seguir el alma. Otra cosa que me pasó es que en la casa de al lado de mi abuelo, Pues yo dormía con mi abuela mucho, Porque imagínate, mi padre en la cárcel, Mi madre pues salía a trabajar todos los días, ¿Quién me cuidaba? La abuela, los abuelos siempre. Y nos quedamos mucho a dormir en casa de mi abuela con mi hermano, Y en la casa de al lado, me acuerdo de una noche, literal, Escuchábamos sillas, pero moviéndose fuerte, Mira, se me pone hasta la carne de gallina, Fuerte, 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 Nos tapábamos la cabeza, Dios mío, Y mi hermano también lo escuchaba, Hasta que mi hermano dejó de escuchar, Y yo seguí con esa percepción. Me acuerdo que al otro día, Como habíamos escuchado todo eso, Dijimos, tenemos que ir a ver, Y en aquella época nos encantaba subirnos a los techos, Trepar árboles, Ahora está un poco más complicado eso. Pero nos subimos al techo de la terraza, Nos fuimos a la casa de al lado, Y no había nadie. Empezamos a preguntar a mi abuela, Y nos había dicho que la pareja que había al lado, Era una pareja mayor, Y había fallecido los dos. Entonces, obviamente, Pues estábamos teniendo muchas percepciones. Otra cosa que me pasó, Yo por ejemplo tengo mucha conexión con Jesús, Muchísima, desde muy chica. Yo lo veía, Veía una luz como entraba a mi casa, Como la silueta de él, Como un fantasmita, Pero todo luz era, ¿no? Entonces, Claro, de chica esas cosas te dan miedo, Pero a mí con Jesús, Como que me daba un poco de calma. De hecho, a los seis años, Le dije a mi mamá, ¿Por qué yo no estoy bautizada? ¿Por qué no me bautizaste? Me dijo, bueno, Yo no soy de ese rollo, Me dijo, Y yo lo que, Lo que quiero es que tú elijas, Y yo dije, no, no, O sea, lo tomé como un sacrilegio, Que yo no estuviera bautizada, Y la llevé a la parroquia a bautizarme, Y me bautizaron. Y tomé la comunión, También bajo mi propia responsabilidad, Y me acuerdo que iba a misa, Lo tomaba como muy, En mi mundo, ¿no? Porque para mí era algo que tenía que hacer, Era, ¿cómo yo no estaba haciendo eso? Y fui, A misa, Fui a hacer mi catequesis, Y veía al párroco Andrés, Siempre dando la misa, Que era la misma persona que había casado a mi madre, Bueno, lo típico, Y de repente, Yo me acuerdo que lo miraba tan fijo, Porque lo escuchaba, No entendía nada, Imagínate, Nada, Ocho años tenía yo, Y le veía una luz amarilla enorme, Y yo le decía a mamá, Yo cada vez que voy a misa, Yo le veo al padre una luz, Y tal, Y, Ay, ¿Cómo va a ser eso? Lo típico, ¿No? Mi madre, Imagínate, No es como ahora también, Que hay tanta información al servicio, Y está todo mucho más al alcance, Era todo como muy extraño, Me acuerdo con mi vecina, Mónica, Que si nos está viendo, Te mando un saludo a Mónica, Que yo iba a tomar la leche a la casa, Me preparaba, Las tostadas con pan con manteca, Pan con manteca, Me acuerdo, Y el descuí, Y ella estudiaba astrología, Y me decía, Carolina, Si vos ves esas cosas, Sos una persona especial, Entonces siempre me decían, Eres especial, Eres especial, Yo digo, Bueno, ¿Qué es ser especial? Tampoco uno entiende, Lo que es ser especial, Y qué no, Y esas son cositas que me pasaron como muy puntuales, Que las tengo, Pero como que yo no quería hacerme cargo de todo eso, Como que me costaba y me pesaba mucho, Y de grande, Ya cuando vine acá a España, Tuve muchas vivencias muy puntuales, En donde, Perdón, Yo preferiría que pares aquí, Porque quiero aclarar que apunté varias cosas, Para que las personas vayan comprendiendo, Acuérdate lo que quieres luego, O sea, En la llegada a España, Lo cuentas luego, Pero en primer lugar, En primer lugar quiero decir algo, Porque lo veo, Y lo escucho muy seguido, Que cuando se tocan estos temas, A la mente, Al paradigma del común de las personas, Viene la palabra, Eso es esoterismo, Vale, Yo pido, A los padres de niños, Que tienen, Alguna característica de estas, Que esa palabra, La dejen en el pasado, ¿Vale? Porque el esoterismo, Lo oculto, Le dio mucha fuerza, La iglesia, Para negarlo, Entonces, Ahora estamos en el 2020, Estamos en una apertura, De conciencia, Y estamos viendo, E integrando, Las realidades, Yo no hablo mal, Ni de una, Ni de otra, Pero que se comprenda, Que eso de, Oh, Esoterismo, Ocultismo, Le dio fuerza, A la religión, ¿Por qué? ¿Por qué es mejor desconocer, La totalidad, Porque así hay control, Esto, A muchas personas, No les va a gustar, Pero es verdad, ¿Bien? Yo vivo diciendo, Que yo no estoy, En ninguna religión, En ninguna secta, En ningún bando, En nada, Soy una persona, Libre, Soy acuariana, Y todo lo que he investigado, Lo he investigado, De manera, Libre, E independiente, Comencemos por ahí, Estamos en la era de acuario, De la expansión de la mente, Eso en primer lugar, Porque nombraste la palabra esoterismo, En segundo lugar, Fíjate, Tanto tú, Carolina, Como yo, Llegamos a un hogar, Donde no eran religiosos, Y te explico por qué, Si bien que han sido, Muy religiosos, Y me agarras calofrío, Y me están tocando la cabeza, Porque voy a decir algo, Que a muchos, No les va a dar, Pero es así, Si nosotros hubiésemos, Llegado a un hogar, Muy religioso, Capaz que seríamos monjas, Porque hacia dónde, Te orientan, Eres una iluminada, Tienes un don especial, Es Jesús que te está hablando, Es lo que, Está detrás de la institución, Y vas ahí, Nosotros vinimos en un hogar, Donde eso, No existía, ¿De qué estás hablando? O sea, El opuesto, Entonces, ¿Qué pasa? Cuando uno sabe, Que lo que vive, Es real, Y te están diciendo, Que no es real, Ahí te pones a investigar, Y eso es algo, Que lo he descubierto, Y lo he observado, Mucho, En muchas personas, Y por favor, No estoy hablando, No estoy hablando, Ni a favor, Ni en contra, Ni de la religión, Ni de la secta, Ni de nada, Es análisis, Es razonamiento, Es comprender, ¿Por qué nos pasaban esto? Luego, Contaste, Bueno, Que no se te olvidan nunca más, Las experiencias, Porque a nadie, A nadie, Se le olvida lo que vive, Yo vi, A una monja, Con un halo, Como acabas de decir tú, Enorme, Arriba de la cabeza, Con flores en las manos, A mis 26 años de edad, Que pegué un grito, Que me pegué un susto tremendo, Y después supe que era Santa Teresa de Jesús, Yo no sabía quién era, Porque no tenía formación religiosa, ¿Vale? Pero es como que ahí te dicen, Ey, 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 Que existe otro mundo, ¿Vale? Bien, Luego, Dijiste que en la casa de al lado de, O sea, Al lado de donde ustedes vivían, Habían fallecido dos personas, Y había manifestaciones, Ah, Y también dijiste, Que cuando falleció tu abuelo, Lo veías, Y esto, Para un padre de hoy, Yo creo que, Ya hay más información, Y si le sucede con un niño, Van a escuchar, A nosotras, ¿Cómo nos iban a escuchar? ¿Era una patología? Claro, Era una patología, Entonces, Si era muy reiterativo, Psiquiatra, psicólogo, ¿No? Y yo siempre digo, Menos mal, Que nací, Porque yo sí era, Súper hiperactiva, Menos mal que nací en el 54, Y no ahora, Porque me hubiesen medicado, Me hubiesen medicado, Total, Eso sí es cierto, Y por último, Así te dejo seguir, Porque me parece importante, Aclarar estos temas, Para los padres, Para que comprendan, Esto no es esoterismo, He leído, Artículos donde decía, Todo esto, Que hablan, De los índigos, Y demás, Tiene una connotación, Conceptaria, Mentira, Que, Que la parapsicóloga, Que en el año 1982, Los clasificó, Estaba en un grupo, Que se llamaba, No Way, La Nueva Era, Perfecto, Pero yo no soy de la Nueva Era, Yo soy una persona, Que traté de entenderme, Y estudiar, Primero me pasaban las cosas, Y después investigaba, Y estudiaba, ¿No? Y como último, Así te sigo, Ah, Esto que has dicho Carolina, Que me gustó mucho, Que todos, Todos los seres humanos, Tenemos esta capacidad, Nada más, Que algunos, Las tenemos, Más desarrolladas, Porque nuestra, Alma, Ha tenido, Muchas vidas, Y ha evolucionado, Un poco más, Que otras personas, Pero es que, Todos los seres humanos, Los que crean, Los que no crean, En esta vida, Llegará el momento, En que tienen que hacer, Esta apertura, Porque, Todo evoluciona, El planeta evoluciona, La vida evoluciona, Y no podemos seguir pensando, Como hace dos mil años atrás, ¿Vale? Entonces, Bueno, Agradezco todo lo que has dicho, Y ahora continúa, Porque si no, Me quedaban muchas cosas en el aire, Y como mi intención, Es que los padres, Arran la mente, Y la conciencia, Es importante ir explicando, Cada uno de estos detalles. Pero Noemí, Si yo voy hablando, Y me querés cortar, Cortame, Y me decís, Mira, Esto lo vamos a explicar, Y vos lo voy a explicar, Bueno, Como quieras, Bueno, Sí, Claro que voy a seguir, Estas cositas me pasaban, De chica, Y obviamente, Pues me dio mucho miedo, Me dio mucho respeto, Y era algo como que, Yo no quería aceptar, Era como, Algo que no era, Lo normal, Yo lo percibía así, En el exterior, Entonces era como, Que no puede ser, O sea, No puedo ser la rara, Lo típico, Esto de jugar a la ouija, Cuando eres niño, Y todas estas cosas, Pues ahí ya estás, Tonteando un poco, Con algo que tú, No puedes percibir, Pero crees, Que tienes control, Y demás, Lo que sí me ha pasado, Por ejemplo, Son muchas cosas, Con mis hijos, Y bueno, Como yo, Pues estoy un poquito, Más evolucionada, Puedo percibirlos, Y lo puedo normalizar, Entonces, Me parece muy interesante, Una de las cosas también, Que es una característica, Que nos puede ayudar, Para ver si realmente, Estamos evolucionados o no, Son las muelas de juicio, Las personas que no tienen, Muela de juicio, Ninguna, Mira, No lo está bien, A ver, Son personas, Las personas que no tienen, Muela de juicio, Son personas, Que han evolucionado, Están un paso más allá, ¿Por qué? Porque las muelas de juicio, Corresponden con la era del mono todavía, Con la era en la que tú, Tienes que sacar muelas, Mucho más poderosas, Para poder comer carne, Que está cruda, O que no está bien del todo, Entonces, Cuando ya no te salen, Quiere decir que tu evolución, En alma, Cuerpo, Es mucho más poderosa, Y por eso eres una mente despierta, Y tal, Y si lo piensas un poco en mí, Tiene completamente lógica, La gente que tiene muelas de juicio, Se las tiene que quitar, Y espiritualmente, Y mentalmente, No tienen esa apertura, Y esa capacidad, De poder tolerar, Hablar, Debatir, Y demás, Con este tipo de temas, O con cualquier otro, Que sea un poquito de la New Age, Como tú dices, O de la nueva era, O la nueva conciencia, Y es un tema interesante, Porque si tú dices, Bueno, Tengo muelas de juicio, Bueno, Quiere decir que estoy un poquito, Más retrasado, Me lo voy a tomar con calma, Y voy a seguir, También eso es interesante, Sí. Hay una persona, Vero, Que dice, Qué fuerte, Mi hija no tiene ninguna, Y la dentista me dijo, Lo que estás contando, Pero es que, Yo tengo 66 años, Y me entero hoy, De esto, Bueno, Sí, Carolina, Me encanta, Siempre aprendemos, Siempre aprendemos, Pero es un detalle, Bastante importante, Que sobre todo, Es algo, Que nos lo podemos creer, Sobre todo, Para los que son un poco, Incrédulos, ¿No? O sea, Tengo, Exacto, Racionables, Analíticos, Y demás, O sea, No tengo muelas de juicio, Quiere decir que mi mente, Está un poco más elevada, Voy a empezar a trabajar, Sobre todas esas percepciones, Que estoy teniendo, Y no estoy queriendo atender, Por miedo, Por lo que sea, ¿No? En mi caso, Cuando me puse a investigar un poquito, Con todo lo de mi abuelo, Y todo eso, Porque yo hablaba con mi mamá, Así que le comentaba, Ella me dijo que mi bisabuela, Era medium, Y mi bisabuela decía que hablaba con Carlos Gardel, Era muy, Muy cómica, Y decía que hablaba con él, Bueno, Y eso me ayudó un poco a decir, Bueno, Entonces, Yo esto lo traigo en el ADN, Inconscientemente, Obviamente era una niña, No iba a decir estas palabras, Pero inconscientemente lo traigo, Y esto tiene que seguir evolucionando, Tiene que seguir yendo, Un poquito más allá, Y claro, Nosotros, Si ponemos toda esta información, A disposición de las personas, Lo hacemos un poco más consciente, Le damos un poco más de normalidad, Podemos ayudar a que, Bueno, La era de niños que vienen ahora es brutal, Pero nosotras, Por ejemplo, Tú, Que habrás sido más que una iluminada, En tu época, Y yo, Que a partir del 1980, Es cuando empezamos a nacer, Todo este, Digamos, Esta nueva horneada, De niños índigo, Que no todos atendieron, Digamos, Esos dones, Y otros, Como yo, Por ejemplo, Que a mí me ha ido persiguiendo esto, Yo hice hasta rituales, Para, Con sangre, Para dejar, Toda esta información, Porque realmente, Me daba miedo, Hasta que finalmente, Me relajé, Y entendí, Que no era nada, Que yo pudiera tener daño, Porque todos somos seres de luz, Si realmente, Somos conscientes, De que hay una totalidad, De que, Todo forma parte de algo, Que todo tienes tu sentido, Que todo ayuda a evolucionar, A la otra cosa, En fin, Como tú bien dices, A investigar un poco, A informarte, Y a ser más consciente, Y no negar, La negación, Es algo que, Te hace perder, Muchas cosas. Con respecto a lo que decís, Bueno, Piensa que yo soy, Podría ser tu madre, Porque yo voy a cumplir 67 años, El tema, Es que, En los años 1900, Estaba muy marcado, Por un lado, Todas las religiones, Toda, En sí, Que sirvieron, En su momento, Para ordenar, A la sociedad, Pero por otro lado, Las religiones, Porque también son religiones, Que vienen, De las, Ástricas, Que, Eran más sectarias, Opuestas, ¿No? O sea, Y, La gente, Que por, X circunstancias, Se negó, Y dijo, Soy agnóstico, No creo en nada, Porque esto, Porque han tenido, Malas experiencias, Pero, ¿Qué pasa? Han sido, Dos, Dos, Dos opuestos, Como existen en el universo, Los opuestos, Pero es que ahora, En la era de acuario, Hay que integrar, Hay que aceptar, Que tenemos noche y día, Que hay luz, Y hay oscuridad, Que hay amor, Y hay odio, Que hay calor, Y hay frío, Que hay que aceptar, Pero hay que integrar, En la era de acuario, Viene eso, Entonces, Hay que abrir la mente, Y abrir la mente, Es lo que más cuesta, Porque como tenemos, Toda la, La, La información, Y las creencias, De atrás, Es lo que más cuesta, Eh, Bueno, Continúo, Ah, No, Hay algo que quería decir, Que dijiste, Que nombraste la uija, Por favor, Padres de hijos adolescentes, No, Permitan, Que sus hijos, Jueguen, Ni a la uija, Ni que convoquen espíritus, Porque sus experiencias, Van a ser oscuras, Van a ser negativas, Porque no se juegan con esto, Ellos siguen viviendo, Y allí, Como aquí, Hay niveles, Y los que no están elevados, Y no se fueron a la luz, Están dando vuelta, Y son los que se acercan, Cuando se hacen estos juegos, De la uija y demás, Entonces, Al menos, Si no tienen mucha información, Escuchen esto, Hablen con sus hijos, Que no es bueno, Convocar, Espíritu, Si quieren, Que investiguen, Que investiguen, Que se interioricen, Y este mundo, Hay que respetarlo, Como respeto a mi vecino, Como yo ahora estoy respetando a Carolina, Y la dejo que siga continuando, Gracias. Gracias. Bueno, Más cositas, Por ejemplo, Experiencias con niños, ¿No? Por ejemplo, Una de las cosas, También, Que podemos tachar, Como que, Ahí, Un niño tiene algún problema, Es el autismo, Hay muchos niños que tienen algún tipo, O grado de autismo, Y en realidad son niños, Si me digo, Ahí, Tengo un niño que es de familia, De mi familia, Y él tiene una percepción brutal, Brutal de espíritus, Brutal, O sea, A él lo viene a buscar, Y le dimos tanta normalidad en casa, A eso, O sea, Le dimos como un, Buscamos a una figura, Un animal, Que fuera su animal de poder, Que era el lobo, Y le dijimos que él, Le va a acompañar, Va a ser como la puerta de entrada, Y él va a decidir, Quién va a dejar entrar o no, Entonces, Todo esto, Si tú lo haces, Y le das esa, Esa normalidad, Ellos, Ellos, Es como que, Porque, Lo bonito de todo esto, Es que esta nueva horneada de niños, Lo que hace, Es poder percibir realmente la totalidad, El mundo físico, Y lo intangible, A un nivel muy grande, Entonces, Ellos pueden realmente, Hacer, Un mundo mejor, Y de verdad, Porque tienen esa percepción, Y si nosotros, Acompañamos, No, Manipulamos eso, Simplemente, Le acompañamos, Y le dejamos que nos vaya, Contando, Dejamos que experimente, Le preguntamos cosas, Por ejemplo, Yo a mi hijo le pregunto, Oye, Y entonces, Porque me acuerdo, Cuando estaba escribiendo los libros, Que realmente fue una época, Muy dura, Yo estaba embarazada, Tenía muchísimas dudas, Muchísimas cosas, Y, Y le, Hablé con mi hijo, Y le dije, Mira, Me encanta la etapa de la niñez, Porque es la etapa más bonita de la vida, Donde uno, Realmente, Es consciente del presente, Y nada más, Y él me dice, Pero mamá, No te preocupes, Cuando te mueras, Vas a volver a ser una niña, O sea, Como que él tiene muy refrescado, El tema, De que, Tú aquí vienes un rato, Cuando te estás a punto de morir, Te das cuenta que al final, Esto fue un visto y no visto, Y dijiste, Dios mío, Los problemas que me he hecho, Para nada, Y vuelves arriba, Vuelves a hacer tu programación, Vuelves a pactar con todas las almas, Oye, Ahora pues a mí me toca evolucionar esto, Entonces tal, 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 Y vuelves a bajar aquí, Materializado, Y listo, Para experimentar, Entonces, Ese es el juego, Pero cuesta mucho, Y lo sé, Obviamente, Llegar a ese nivel de conciencia, Y decir, Bueno, La historia esta va de, Eso, ¿No? Claro, Pero el nivel de conciencia, O sea, Hablarlo con esta claridad, Porque lo viviste, Sí, Yo, Que tuve las, Bueno, La palabra suerte no me gusta utilizarla, Pero como el común de las personas lo utiliza, ¿No? Pero bueno, Tuve la bendición de ser bailarina, Entonces, Al ser tan hiperactiva, Bailando, Descargaba toda esa, Que sigo siendo, Y eso que llevo 40 años haciendo meditación, Chicún y demás, Para calmarme, Porque todo el entorno siempre, Ay, Qué nerviosa, No soy nerviosa, Es mi ritmo, Yo voy a esta velocidad, Es que me cuesta lo que he sufrido, Para ser como los demás, Para parar, Para parar, Es que es horrible, Por eso quiero trabajar con los niños, Yo me dediqué 40 años a la educación física, Y al ballet, Porque bailado, Bueno, Ballet, Y folclore, Y jazz, Y de todo, Pero, Me gusta transmitir conocimiento, Pero esta parte mía, Es como que la tenía ahí, Para hablar con dos o tres personas, Y nada más, Pero llegó un momento, Que dije, No puedo ocultar todo esto, O sea, Yo he tenido contactos telepáticos, Con extraterrestres, He hecho viajes astrales, Al centro de la tierra, En Córdoba, Sin saber que estaba haciendo un viaje astral, Supe después que era un viaje astral, Cuando, Por circunstancias de la vida, He llegado a conectar con libros, Que todo, Que contaban todo lo que yo había visto, En la ciudad de Ler, Entonces ahí supe, Tuve que investigar, Qué me había pasado a mí, No era una imaginación, Y ahí supe que tuve un viaje astral, Es decir, Me mostraron, Para hoy enseñar y transmitir, Lo que es la totalidad, Y eso es lo que yo quiero, Que los padres comprendan, Y lo vivo diciendo en todos mis vídeos, Yo no estoy en contra de nadie, Valoro tremendamente a los médicos, Que se ocupan de la parte física, Y le buscan la causa, A esta clase de niños hiperactivos, Que terminan medicando, Buscando la causa, Si el parto fue prematuro, Si el problema que hubo, Bueno, Le buscan todas las causas, A nivel físico, A nivel químico, Me parece perfecto, También valor, A los psicólogos, Los psiquiatras, Que lo mandan luego a los niños, Después de medicarlo, Al psicólogo, Para que ordene la familia, Me parece perfecto, Solamente, Que es incompleto, Porque somos tres cuerpos, El físico, Que lo atiende el médico, El psíquico, Que lo atiende el psiquiatra, Bueno, O el psicólogo, Y el espiritual mental, Que lo atendía, Las instituciones religiosas, Pero resulta, Que los tres cuerpos, Hacen un todo, Yo en la República Argentina, Estudié, Ciencias psicofísicas, Con médicos, Psiquiatras, Porque yo estudié, Para diferenciar, Y una persona, Me viene hablando, De que ve extraterrestres, Yo tengo que saber, Si es un psicópata, Perdón, Un esquizofrénico, O si tiene doble personalidad, O múltiple personalidad, Y mis profesores, Fueron todos, Físicos, Psíquicos, Médicos, Psiquiatras, Y tristemente, Esa carrera, En la República Argentina, Intentaron, Hicieron todos los esfuerzos, Posibles, Para que se la aceptara, Y fuera arreglada, Como se dice aquí en España, Y no lo pudieron lograr, Y la, En este momento, Me agarra carne, Piel de gallina, Yo estudié en el año 97, Hasta el 2001, Y ya la, Esa carrera estaba de antes, ¿No? Y la, En este momento, La directora es una pediatra, Que realiza regresiones a vidas pasadas, Que era una de las asignaturas, Que yo aprendí, Pero hay, En todo el mundo, Hay muchos profesionales, Y digo profesionales, Sin desmerecer a nadie, Pero es que, Un médico, Que se abre a este mundo, Es porque le pasa, En primera persona, Estos fenómenos, Estas manifestaciones, Entonces se da cuenta, Que lo que estudió, Le sirvió, Perfectamente, Para una parte, Pero que hay más, Entonces, Yo respeto, Vuelvo a decir, A todos los profesionales, Que hablan de los niños, Hiperactivos, Y cómo hay que tratarlos, Y que no, Que no hay que tratarlos, Desde el mundo esotérico, Esto no es esotérico, Marconi, Marconi, Fue premio Nobel, Cuando, Eh, Inventó, Que se podían comunicar, Las personas, Nos podíamos comunicar, Y fue premio Nobel, Pero cuando él dijo, Que también nos podíamos, Comunicar, Sin la necesidad de cables, Lo metieron en el manicomio, Entonces, Los valientes, Son los que abren las puertas, Para la humanidad, Porque los demás, Van como los rebaños, Y no, Con esto no quiero, Que nadie se sienta, Eh, Atacado, Ni agredido, Pero por favor, Abran la mente, Que todos los grandes, Que han hecho, Grandes cosas, Para la humanidad, Terminaron en el manicomio, Entonces, Bueno, No quiero seguir hablando acá, Porque me está bien, La beta, Yo soy índiga pura, Tú debes de ser cristal, Tú debes de ser cristal, Porque el índigo, El índigo puro, El índigo, Los primeros que se detectaron, Somos los que venimos, A romper, Con las instituciones, Por eso, La injusticia, Es algo que nos supera, Luego vinieron, Los cristales, Que son más amor, A ti te veo más cristal, Soy más amor, La familia, La unión, Eh, Después vinieron, Los arcoiris, Que son todo color, Alegría, Luz, Y después, Los diamantes, Que son los que vienen, A enseñar, Que todo, Se puede transmutar, Que la oscuridad, El mal, El problema, El conflicto, Todo, Se puede ir a su otro polo, ¿No? Por eso, Bueno, Continúa, Porque si no, A mí, Me enseguida, Me empieza a agarrarla, Te calentás, Como decimos en la turina, Sí, No lo puedo evitar, Ante las injusticias, No, No, Sí, No lo puedo evitar, Por eso, Bueno, Pero, Pero, Actúo, Sí, Claro, Trabajo, Pierdo el miedo, Y, Abro puertas, Y me encuentro con lo que me encuentro, ¿No? Porque, Pero como no soy la que abro, Porque ya hay muchísimas personas, Que lo están haciendo, Pero también son muchos, Por suerte, En el mundo. Sí, Por suerte, Hoy en día, Estamos muchos comunicando mensajes, Que ayudan a las personas, A conectarse realmente, Con su esencia, Con su ser, Con ese despertar, Que todos tenemos que tener, Dentro de este sueño, Que creemos que es la vida, Que creemos que esto es la realidad, Pero nada, Esto es una experiencia, Que es ínfima, Y que es maravillosa, Entonces, Hay que vivirla, Intensamente, Con todos sus estados, Colores anímicos, Todo, Hay que vivirla intensamente, Me parece tan fabulosa la vida, Como regalo, Y esa transición, ¿No? De tus etapas más, Más puras, Cuando eres niño, Cuando tienes todas estas situaciones, Donde la percepción, Y todo eso, Es como, No hay filtro, Porque tú ves todo, Puedes llegar a ver la totalidad, Puedes ver los colores, Las auras, Puedes ver las presencias, Las esencias, De los entes, De lo tangible, De lo tangible, Lo puedes ver todo, Pero luego, Claro, A los siete años, Por ahí, Ya vamos cortando, A los doce, Ya casi que cortamos del todo, Y ya entramos, Digamos, A la Matrix, Que les recomiendo siempre, A todo el mundo, Si no vio esa película, Que la vea, Porque tiene un mensaje, Muy interesante, Sobre, Lo que es la sociedad, Y sobre cómo nosotros, Nos manejamos en ella, Y, Más historias de pequeña, Por ejemplo, Pues, Yo me acuerdo que era la rara, En el colegio era la rara, Era la que me dejaban siempre de lado, Obviamente, Pues, Yo sufrí un montón, De chica, Sufría mucho, Porque realmente no encontraba mi lugar, ¿No? Veía como que todo el mundo tenía, La vida que, Socialmente hay que tener, Y yo tenía una completamente distinta, Empezando por todos los problemas que conté al principio, Familiares, Y después porque mi situación, Yo como no me veía, En la misma situación que los demás, Me sentía como que no era parte de, ¿No? No estaba en mi sitio, Y sí que sufrí un montón, Pero me alegro muchísimo, Siempre digo que mis circunstancias hayan sido así, Porque puedo hablar de primera persona, Una experiencia, Y emociones que he sufrido, Y de grande, Pues no pude soltar todos estos dones, Siempre quise hacer rituales y cosas como para soltarlo, De hecho, Me encanta la naturaleza, Me encantan todas estas cosas, Hice círculos de mujeres de la luna, Y claro, Los círculos de mujeres de la luna, Tú te conectas tanto con la madre tierra, Te conectas tanto con el núcleo, Te conectas tanto realmente, Con los cuatro elementos, Con los cuatro estados, En los que nosotros vamos trascendiendo, De alguna forma espiritual, Mental y físicamente, Que sentí la voz de unas viejas, Que estaban aquí atrás mío, Cantando, Porque estábamos cantando con el bombo, Bien chamánico, Bien puro, Y ahí yo me acuerdo que ese día fue el último día, Que hice un círculo de luna, Porque la percepción y la sensibilidad, Que yo tenía de eso, Fue muy fuerte, Y me asusté, Llevé a mi hijo, Tenía a mi hijo bebé, Que lo llevaba esas cosas también, Porque él fluía con todo eso, Me acuerdo que yo hacía cuencos tibetanos, Hacía muchas cosas, Y él iba como una pluma, Flotando en todas estas historias, Y bueno, Mi hijo mayor, Por ejemplo, Es muy místico, Es muy artista, Yo creo que es un arco iris, Y el del medio, Es un, ¿Cómo se llama? Un diamante total, Porque es, Yo sé que esto lo puedo cambiar, Yo sé que puedo hacer, Yo sé que tal, Y ellos tienen mucha percepción, Pero esto, Y hablamos mucho, ¿No? Por ejemplo, Un amiguito de mi hijo, A los dos años de edad, Dos y medio, Por ahí casi tres, Ya hablaba, Porque es bastante inteligente él, Le dijo a la madre, Que, Porque la madre tenía todavía un poquito de barriguita, Y la madre decía, Ay, ¿Cuándo se me va a quitar esta barriga? Porque ya hace dos años que di a luz, Y él le dijo, Mamá, Es que la niña negra que saltó conmigo a tu barriga, Todavía está ahí, Entonces la madre fue corriendo al cuaderno, Donde ella escribía las cosas que él le decía, Y le dice, Ay, ¿Y cómo fue que saltaste a mi barriga? Que, Dice, Sí, Porque había una niña que me cogió de la mano, Y estábamos por saltar, ¿A una barriga negra o a una blanca? Y ella me decía, A esta, Y yo le decía, No, A esta, Y a esta, Y al final, Pues nos metimos en la tuya, Y como teníamos la mano, Nos metimos los dos, Y yo nací, Pero ella no, Dice, Y todavía está ahí, Pero no te preocupes que ya se va a ir, Le dijo, Bueno, Eso es una historia espectacular, Es que hay, Mira, A mí, Desde que estoy ya más enfocada en esto, Y claro, Me hablan madres, La cantidad de niños pequeñitos, Que hablan de vidas pasadas, Es impresionante, Brutal, Y no dicen, Ellos no dicen vida pasada, Ellos dicen, Ah, Mamá, Cuando éramos hermanos, ¿Te acordás cuando vivíamos? ¿Te acordás? Que los padres dicen, Pero de qué me está hablando, ¿No? Una cosa que me, Ah, Perdón, No, No, Ahora que dices esto, Por ejemplo, Una cosa que me pasó a mí con mi hijo del medio, Yo tengo tres varones, Con el del medio me pasó que cuando me quedé embarazada del tercero, Mi hijo del medio entró como en un ciclo muy raro, Muy muy raro, Yo lo notaba con un comportamiento extraño, Entonces empecé a investigar, Y empecé a hacer trabajos con él, Y claro, Ellos vienen directamente con esa mochila de información, Donde no pueden dosificar, O digamos, Podríamos clasificar las vidas pasadas con esta, Es todo lo mismo, Todo, Es un conjunto, Sí, Claro, Y él, En su vida pasada, El bebé que yo traía, Era, No sé si era hermano, Primo, No sé qué, Y él lo había matado, Y el otro no sé qué, Pero en la vida, 1500 y pico, Y él, En esta, Estaba manifestando esa vida, Bueno, Y por eso, Y el niño tenía tres años, Todavía no hablaba mucho, Pero físicamente, Toda su expresión corporal, Era de odio a Samy, Porque sabía que el bebé que yo traía, Él había tenido una situación de vida y muerte, Bueno, Impresionante, Yo todo eso lo sané, Le puse amor, Pero tampoco impedí que siguiera su curso, Porque también creo que todo es necesario, Que tiene que seguir, Como un río, ¿No? Como el agua, Tiene que pasar y tiene que correr, Tú no puedes hacer ahí un dique y decir, No, Esto va a pasar por aquí, Por aquí, No, En el momento que tú ya eres consciente de eso, Ya estás haciendo el trabajo, Ya estás haciendo el trabajo, En el momento que dices, Ah, Ok, Tengo la eureka este de que, Entiendo que esto es por esto, Cuando yo sentí, La calma, De tener la información, Y de que saber que mi hijo estaba teniendo, Ese tipo de comportamiento, Porque es una persona, Que estaba viviendo la totalidad del mundo, Sin restricciones, O sea, En muchas dimensiones, Ahí pude darme cuenta, Y yo, Cuando me pasan esos clics mentales, Me fascina, Porque digo, Dios mío, Las cosas que nos perdemos, Y lo maravilloso que puede ser la experiencia de tu vida, Cuando te abres un poco más a la percepción, Al final no son las cosas materiales, Que te van a dar grandeza en tu alma, Y en tu experiencia de vida, Son las cosas que no percibes, Y que puedes llegar a sentir, Y de esa forma, Expandirte, Porque al final de eso se trata, ¿No? El que vayamos siendo un alma vieja, Un alma tal, Un alma cual, Bueno, Me parece fantástico, Y una cosa que le quiero decir a las mamás también, Que muchos comportamientos que tienen nuestros hijos, De violencia, De ira y de tal, Tienen que acompañarlos, Tienen que acompañarlos, No les tienen que cortar esa emoción, Porque al final estamos restringiendo, Y categorizando emociones positivas y negativas, Las emociones hay que vivirlas, Si yo no ayudo a mi hijo a transitar una emoción, Y le digo, ¿Y dónde sientes esa ira? Acá mamá, Porque no sé quién, No sé cuánto, Pues vamos a buscar algo, Y necesitas liberar esa energía, Vamos a buscar algo, Exacto, Pero ese es nuestro trabajo también, Y eso también a nosotros nos eleva, Energéticamente y mentalmente, Pero estamos siendo su guía, No estamos cortándole su evolución, No estamos, Digamos, Arrastrándolo al vegestorio que somos mentalmente, No, Vamos a darle la mano, Y que él sea el que me esté ayudando, Que yo crea que lo ayudo a él, Él en realidad me está ayudando a mí, A poder concebir realmente la totalidad, La claridad, La lucidez, Y los niños, De verdad, Cuando no pensamos que, Ay, qué vergüenza a mi hijo, Lo que sea, Al final da igual, No importa, O sea, No existe la vergüenza, Existe la necesidad de expresar algo, Que tú no te estás enterando, Por eso tu hijo te lo hace cada vez más fuerte, Ocúpate de eso. Claro, Pero el tema es que lo más fácil es, En primer lugar, Bueno, Le doy un, Un chuche, Le doy un, Para que se calme, O sea, Darle algo, Como que el hecho de darle algo material, Va a calmar lo que tiene que ver con una emoción, Y después otra cosa, Cuando se los medica, ¿Qué se hace? Es lo mismo que cuando, Una olla está en ebullición, Y se le pone la tapa, ¿Qué se resuelve? La ebullición sigue, Es más, La presión del vapor va a hacer que la tapa salga, ¿No? O sea, Que no es un problema químico, Sino es un problema de emociones, Que tienen que fluir, ¿No? Pero claro, Para comprender la totalidad, Una persona tiene que entrar en este mundo, Y entonces, Comprender realmente lo que es el todo. Bueno, Yo quiero aclarar que en YouTube, Yo tengo, Hablo de dimensiones, Hablo de, O sea, No solamente explico, Las características de estos niños, Y cómo pueden los padres abordar cada caso, Sino que, Amplío los conocimientos, Y de hecho, Mis libros. Bueno, Si quieres contar tus libros, Así ya damos, A no ser que tengas algo más que contar, Así damos por terminada la charla, Porque ya tenemos, Sí, Nada, Para cerrar, Quiero darle un mensaje a los padres, Que me parece que es lo más importante, Más que cualquier otra cosa, Si realmente tienen esa percepción, De que tienen ganas de un mundo mejor, Ocuparse hoy y ahora, De sus propios comportamientos, Con las personas más cercanas que te rodean, Y si tienes hijos, Si tienes mascotas, Si tienes lo que sea, Un ser vivo alrededor tuyo, Ocúpate de eso, Todo emite un tipo de energía, Todo emite un chi, ¿No? Con mi hijo hablo mucho de eso, Yo, Mi hijo son sanadores conscientes, O sea, Yo siempre que tengo algo, Le digo, Ponme la mano aquí, Cúrame, Por favor. Entonces, No le corto eso, Que ya lo traemos, Como dije en un principio, Esa naturalidad de que somos sanadores. Mi hijo, Hoy, Por ejemplo, Le hice un experimento, Porque yo tengo mucha, Aquí, Como mucho calor siempre, ¿No? Entonces, Como estamos con el termómetro, Por esto del COVID, Le dije, Fíjate como el chi, Siempre está activo, El chi es nuestra energía, Y me encantan las películas de ahora, De Disney, Por ejemplo, De Kung Fu Panda, Que habla del chi, Una de las películas, Y me puse el termómetro en la frente, Me daba una temperatura, Y me pongo el termómetro aquí, Y me daba rojo, Le digo, ¿Ves como lo que no puedes llegar a ver? Está ahí, Y está a tu disposición, Entonces, Eso es lo que tú tienes que usar, Y bueno, Y le hablo mucho con la energía, ¿No? Visualmente, Y estos son juegos, Son cosas, A veces creemos que para poder jugar, Necesitamos cosas, Pero hay un mundo intangible, Tan precioso, Que tenemos que empezar a creer, Y crear, Para tocarlo, Para jugar con él, Que es nuestra energía, O sea, Cualquier situación que tú quieras, Llevarla a tu ser superior, A tu ser infinito, A esa infinidad de posibilidades, Que tú puedes llegar a ser, Directamente, Lo coges así tipo paquete, Y lo lanzas hacia arriba, Y vas a ver que esa situación, Esa emoción se va a aliviar, Porque realmente todos somos, Tan poderosos y tan grandes, Y nos creemos tan chiquititos, Pero bueno, Y mis libros, Nada, Es una trilogía de autoconocimiento, Gracias por dejarme hablar un poquito de ellos, Y la escribí con todo mi amor, Contando un poco mi historia, De superación personal, Y se llama en el nombre de tu éxito, Porque como dijimos antes, Cuando no estamos en este plano material, Estamos en un plano físico, Donde hacemos exactamente, Un plan de cómo va a ser nuestra vida, Qué necesitamos aprender, Quién va a ser el papel de cada cosa, Como hablabas recién, Los hijos que decíamos, Y tú eras esto, O como mi hijo, Que había hecho todas esas trastadas, En la otra vida, Y aquí seguía como un guerrero, Con espada y todo eso, Y en el nombre de tu éxito, Se llama mi trilogía, Porque en el propio nombre, Está toda la información, Que nosotros tenemos como seres, Y la fecha exacta de nacimiento, El lugar de nacimiento, La hora, La forma en la que nacimos, Es el guión, Con el que empezamos a escribir la vida, En este plano material, Aunque ya la hemos diseñado, Y por eso, La trilogía es como muy, Cronológica, Se puede leer por separado, Todo junto da igual, Pero en el nombre de tu éxito, Es el primer volumen, Donde tú comprendes, Que dentro de tu nombre, Si te haces un estudio numerológico, Bueno, O si no, Uno genérico, Da igual, Te das cuenta, Cuáles son tus dones, Tus regalos, Qué es lo que vienes a potenciar, Y luego te das cuenta, Que eres un aprendiz, Que realmente, Vienes aquí, Con la aspiración de aprender, Algo que necesitas, Entonces estás, Con otra mentalidad, Con otra energía, Lista para recibir, Y para plasmar, Y para poder volver a dar, Y procesando tu vida, Que se llama el último volumen, Es un libro, Que te ayuda, Y te acompaña, Durante ese sueño, Que tú tengas para hacer, Porque muchas veces, Creemos que en la meta, Está la felicidad, Y vivimos ahí, En un mundo, Inalcanzable, Porque vamos detrás, De la felicidad, Y al contrario, Hay que ser conscientes, Nada más, Y la felicidad, Es un estado, Que hay que tener, Desde el corazón, Y sentir la expansión, Como hablábamos antes, No es algo, Que sea puntual, O sea que, De eso se tratan mis libros, Hay que conocerse, Un poquito más, Para poder ayudar a otros, Y bueno, Muchas gracias, Noemi, Por el, Por esta hermosa charla, Que también yo aprendí, Muchas cosas. Me encantó, Me encantó, Bueno, Para los que no me conocen, Porque a lo mejor, Hay gente que no me conoce, Mis cuatro libros, Porque yo hice una trilogía, Pero ya voy por el, Voy por el quinto, En realidad, Se llama en busca de un nuevo camino, Porque son muchísimos, Los caminos, Que uno puede en la vida, Abordar, Para encontrar respuestas, ¿No? Y bueno, En ellos hablo de vidas pasadas, De conexiones con otras dimensiones, De viajes astrales, Del poder que tenemos, No solo en las manos, Porque yo curo con las manos, Pero no solo el poder de las manos, Sino el poder de la mente, Porque en mi segundo libro, Cuento como me curé, Varias partes del cuerpo, Simplemente trabajando, A nivel mental, Con enfoque y atención, Y explico también, Como es un niño índigo, Un niño cristal, No explico, Sino hay un cuento, Que va, Va, Que es bueno para, Para los niños, Pero es para adultos, Pero se lo pueden leer, A los niños también, Hay que razonar un poco, Pero es un cuento, Para que puedan entender, El total, Porque es que hay que empezar de cero, Porque el solo hecho de, Conocer, Que la vida, No termina cuando el cuerpo físico, Y se basta, Sino que continúa, Es un aprendizaje, Para los padres, Y para los niños, Pero primero lo tienen que, Internalizar los padres, Así que bueno, Muchísimas gracias Carolina, Me ha encantado, Como tú has dicho antes, Mucho has aprendido, Y yo también, Es increíble que a los 66 años, Sepa por qué no tenía muelas, Porque yo decía, Pero es que no tengo juicio, Porque como no tengo muelas, Mira, Y yo lo veía del lado, No tengo juicio, Aunque sabía que no era así, Y hoy he aprendido algo más, Me encantó, Volverá a ver otros, Otros encuentros, Que también es el día, De manera espectacular, Y a todos los oyentes, Gracias por estar ahí, Y los que no están ahora, Porque están trabajando, Y lo van a escuchar después, Tanto en Carolina, O en mi página web, O en la de Carolina, Que ahora, Luego lo voy a escribir debajo, Nos pueden hallar, También en YouTube, En Facebook, En Instagram, ¿Quieres decir cuál es tu página, O tú también lo pones, Debajo de tus, De tu, De tu vídeo, No sé, Bueno, La página web es, CarolinaCastro.com, Y si entran ahí, Directamente hay link, Para ir a todas las redes sociales, A todas, Bueno, Y el mío es, NoemiVelascomeana.com, Y lo mismo, Una vez que entran ahí, Están todas las, Todas las redes, Bueno, Gracias a todos los que, Nos han acompañado, Gracias, Un besito, Gracias Anami, Chau, chau. Adiós Carolina.